La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 26 de marzo del 2020, jueves de la cuarta semana del tiempo de cuaresma, Salterio IV, oficio de lectura. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Antífona del Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entraten su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno Si me desechas tú, Padre amoroso, ¿a quién acudiré que me reciba? Tú al pecador dijiste generoso, que no quiere su muerte, oh Dios piadoso, sino que llore y se convierta y viva. Cumple en mí la palabra que me has dado, y escucha el ansia de mi afán profundo. No te acuerdes, Señor, de mi pecado. Piensa tan solo, que en la cruz clavado, eres, Dios mío, el Redentor del mundo. Amén. No fue su brazo el que le dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. Antífona del Salmo 43, primera estrofa. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días, en los años remotos. Tú mismo, con tu mano, desposeíste a los gentiles, y los plantaste a ellos. Trituraste a las naciones, y los hiciste crecer a ellos. Pero no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Mi Rey y mi Dios, eres tú, que das la victoria a Jacob. Con tu auxilio, embestimos al enemigo. En tu nombre, pisoteamos al agresor. Pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo, y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo, y siempre damos gracias a tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a él. Antífona del Salmo 43, segunda estrofa. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya nos sale el Señor con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza, y nos has dispersado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada, no lo tazas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, y risión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra, y la vergüenza me cubre la cara, al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a él. Levántate, Señor, no nos rechaces más. Antífona del Salmo 43, tercera estrofa. Todo eso nos viene encima, sin haberte olvidado, ni haber violado tu alianza. Sin que se volviera atrás nuestros pasos, y tú nos arrojaste a un lugar de chacales, y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por tu causa nos rehuellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro, y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo. Nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos. Redímenos por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, no nos rechaces más. El que medita la ley del Señor, da fruto a su tiempo. Primera lectura, del Libro de los Números, capítulo tercero. Esta es la historia de Aarón y Moisés, cuando el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón. Nadab, el primogénito, Abiu, Eleazar, e Itamar. Estos son los nombres de los Aarónitas, ungidos como sacerdotes, a quienes consagró sacerdotes. Nadab y Abiu, murieron sin hijos en presencia del Señor, cuando ofrecieron al Señor fuego profano en el desierto del Sinaí. Eleazar e Itamar oficiaron como sacerdotes en vida de su padre, Aarón. El Señor dijo a Moisés, Haz que se acerque la tribu de Leví, y ponía al servicio del sacerdote a Aarón. Harán la guardia tuya y de toda la asamblea delante de la tienda de reunión, y desempeñarán las tareas del santuario. Guardarán todo el ajuar de la tienda de reunión, y harán la guardia, en lugar de los israelitas, y desempeñarán las tareas del santuario. Aparta a los levitas de los demás israelitas, y dáselos a Aarón y a sus hijos como donados. Encarga a Aarón y a sus hijos que ejercen las funciones del sacerdocio. Al extraño que se acerque, se le dará muerte. El Señor dijo a Moisés, Yo he elegido a los levitas de entre los israelitas, en sustitución de los primogénitos, o primeros partos de los israelitas. Los levitas me pertenecen, porque me pertenecen los primogénitos. Cuando di muerte a los primogénitos en Egipto, me consagré todos los primogénitos de Israel, de hombres y de animales. Me pertenecen, yo soy el Señor. El Señor dijo a Moisés, Escoge entre los israelitas a los levitas, y purifícalos con el siguiente rito. Los rociarás con agua expiatoria. Luego se pasarán la navaja por todo el cuerpo, se lavarán los vestidos y se purificarán. Después cogerán un novillo con la ofrenda correspondiente de flor de harina amasada con aceite. Y tú cogerás otro novillo para el sacrificio expiatorio. Harás que se acerquen los levitas a la tienda de reunión, y convocarás toda la asamblea de Israel. Puestos los levitas en presencia del Señor, los demás israelitas les impondrán las manos. A Aarón, en nombre de los israelitas, se los presentará al Señor con el rito de la agitación, para desempeñar las tareas del Señor. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. El Señor es mi heredad y mi copa. El Señor dijo a Aarón, Tú no recibirás heredad en su tierra, ni tendrás una parte en medio de los israelitas. Yo soy tu parte y tu heredad. El Señor es mi heredad y mi copa. Segunda lectura De los sermones de San León Magno, Papa El que quiera venerar de verdad la pasión del Señor, debe contemplar de tal manera, con los ojos de su corazón a Jesús crucificado, que reconozca su propia carne en la carne de Jesús. Que tiemblen la tierra por el suplicio de su Redentor. Que se yendan las rocas que son los corazones de los infieles y que salgan fuera, venciendo la mole que los abruma, los que se hallaban bajo el peso mortal del sepulcro. Que se aparezcan ahora también en la Ciudad Santa, es decir, en la Iglesia de Dios, como anuncio de la resurrección futura, y que lo que ha de tener lugar en los cuerpos se realice ya en los corazones. No hay enfermo a quien le sea negada la victoria de la cruz, ni hay nadie a quien no ayude la oración de Cristo. Pues, si esta fue de provecho para los que tanto se enseñaban con Él, ¿cuánto más no lo será para los que se convierten a Él? La ignorancia ha sido eliminada, la dificultad atemperada, y la sangre sagrada de Cristo ha apagado aquella espada de fuego que guardaba las fronteras de la vida. La oscuridad de la antigua noche ha cedido el lugar a la luz verdadera. El pueblo cristiano es invitado a gozar de las riquezas del paraíso, y a todos los regenerados les ha quedado abierto el regreso a la patria perdida, a no ser que ellos mismos se cierren aquel camino que pudo ser abierto por la fe de un ladrón. Procuremos ahora que la ansiedad y la soberbia de las cosas, esta vida presente, no nos sean obstáculo para conformarnos de todo corazón a nuestro Redentor, siguiendo sus ejemplos. Nada hizo Él ni padeció que no fuera por nuestra salvación, para que todo lo que de bueno hay en la cabeza, lo posea también el cuerpo. En primer lugar, aquella asunción de nuestra substancia de la divinidad, por la cual la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, ¿a quién dejó excluido de su misericordia, sino al que se resista a creer? ¿Y quién hay que no tenga una naturaleza común con la de Cristo, con tal de que reciba al que asumió la suya? ¿Y quién hay que no sea regenerado por el mismo espíritu por el que Él fue engendrado? Finalmente, ¿quién no reconoce en Él su propia debilidad? ¿Quién no se da cuenta de que el hecho de tomar alimento, de entregarse al descanso del sueño, de haber experimentado la angustia y la tristeza, de haber derramado lágrimas de piedad, ¿es todo ello consecuencia de haber tomado la condición de siervo? ¿Es que esta condición tenía que ser curada de sus antiguas heridas, purificada de las inmundicias del pecado? Por eso, el Hijo único de Dios se hizo también Hijo del Hombre, de modo que poseyó la condición humana en toda su realidad y la condición divina en toda su plenitud. Es, por tanto, alguien nuestro, aquel quien yació exánime en el sepulcro, que resucitó al tercer día y que subió a la derecha del Padre en lo más alto de los cielos. De manera que, si avanzamos por el camino de sus mandamientos, si no nos avergonzamos de confesar todo lo que hizo por nuestra salvación en la humanidad de su cuerpo, también nosotros tendremos parte en su gloria, ya que no puede dejar de cumplir lo que prometió. A todo aquel que me reconozca ante los hombres, lo reconoceré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Responsorio El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Oración Padre lleno de amor, concédenos que, purificados por la penitencia y santificados por la práctica de buenas obras, sepamos mantenernos siempre fieles a tus mandamientos y lleguemos libres de culpa a la fiesta de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.